Buenos días a todos ustedes que están en el set, espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, he tenido la posibilidad de estar de cerca con el grupo de la selección, poder asistir a un partido, el otro lo voy por televisión. Por supuesto, muy entusiasmado con el desarrollo del equipo, digamos del primer partido que siempre es muy tensionante y más de local, con toda la expectativa que hay a nivel nacional sobre el desarrollo y la evolución del equipo. Y ya el segundo partido que, por supuesto, se vio con mucha más confianza y mucho más asentado en el rol, pues que me imagino que el cuerpo técnico ha querido desarrollar en el trabajo del equipo. Con respecto a Héctor, sí tuve la posibilidad de trabajar con él en el año 2014, de los entrenadores que más me han marcado en mi carrera deportiva, la verdad. Juan David, ¿qué tal? Un abrazo. Usted es un jugador que uno lo relaciona mucho con el tema de las selecciones juveniles, pero también fue de esos jugadores que muy joven tomó la decisión de irse afuera. Y eso lo estamos viendo en muchos jugadores de nuestro fútbol. Ya con el tiempo, usted siendo un hombre mucho más maduro hoy en día, porque a veces es muy cómodo desde la posición de nosotros o desde la posición del hincha, juzgar las decisiones de un futbolista cuando nadie está acostumbrado a vivir las presiones y las decisiones rápidas y los procesos de maduración que ustedes deben tener. Ya con el tiempo, esa decisión de siendo joven, no, me voy, la ve como positiva, como negativa. Hoy el Juan David Cabezas, ¿qué le aconsejaría a un jugador joven de club que le diga antes de los 20, 21, 22 años? Me quiero ir al exterior. Bueno, sin lugar a dudas, cada caso es diferente. No puedo generalizar todos los casos en el mismo marco. Sería imprudente determinarlo así. Digamos que a mí me tocó no tan joven, yo ya tenía 25, 26 años, ya había tenido la posibilidad de jugar varios años aquí en nuestro país y de alguna manera generar un crecimiento desde la parte personal y desde la parte futbolística. En este orden de ideas, la adaptación que tuve a los Estados Unidos se me hizo mucho más rápida, mucho más llevadera, precisamente por la evolución que había tenido al pasar de los años. Hoy en día los tiempos han cambiado. Hay muchos factores que pueden influir en los comportamientos y en las decisiones de los muchachos, de los jugadores. Hoy el ver a un muchacho con muy buenas condiciones de 17, 18 años es mucho más fácil que 10 años antes. Entonces, sin lugar a dudas, hoy muchos de los factores vienen a influir. El tema de los representantes, el tema del interés de los clubes de poder generar mayores ingresos económicos, el tema de la publicidad, las redes sociales. Es decir, ha cambiado mucho el panorama. Ahora, lo que se enfrenta afuera, a nivel internacional, pues no es solo la foto de ser contratada en una red social, no es solo ganar más seguidores, no es solo patrocinios. Digamos, no es solo generar una mejor condición en la parte económica. Son una cantidad de cosas que el jugador va a ir viviendo cuando esté allá, a la soledad, el no tener, digamos, mucho contacto con personas, quizás si el idioma es diferente. Entonces, oportunidades de estas no se presentan todos los días. También es un tema que hay que ver. No todos los días tienes una posibilidad de que te compren, en el sentido estricto de la palabra, como jugadora de dos o tres millones de dólares o de euros. Entonces, tratar de ser muy autorreflexivo si se está lo suficientemente preparado para enfrentar situaciones que no se viven en el país, sin lugar a dudas. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Usted, bueno, ya con mucha experiencia en los Estados Unidos, pero yo le quiero preguntar, más allá de la parte futbolística, que obviamente es importante, la parte de realización personal en el momento deportivo, ¿qué le ofrece una liga o una organización, como puede ser la MLS o las otras organizaciones, a un joven de 18, 19 años, sobre todo en su crecimiento personal, para que sea tan atractivo para ellos, la parte social, la parte, a lo mejor la parte más de conocimiento, más allá de lo que es el fútbol, ¿qué le puede ofrecer una cultura como la norteamericana, un jugador de 17 años, que la haga tan atractivo para ellos? Si lo sabe aprovechar, si se puede o está dispuesto a enriquecerse en todos los aspectos, sin lugar a dudas, la maduración en la perspectiva de una nueva cultura, de un nuevo idioma, un muchacho de 17, 18 años, puede aprender el idioma de una forma más rápida, si es disciplinado, si es constante, y si realmente lo quiere, si tiene la voluntad de hacerlo. Uno ve la vida de una forma diferente, una perspectiva, no es que uno cambie sus costumbres, no es que uno vaya a cambiar su forma de ser, pero más que todo añade a su vida diferentes aspectos que lo único que te ayudan es a mejorar y hacer un profesional más íntegro. Entonces, una posibilidad como esta puede generar una evolución en el ser humano bastante importante, desde lo cultural, desde el idioma, desde poder capacitarse, desde la forma de ser, desde ver la forma de, digamos, de desarrollarse de otras personas en otra cultura. Acaso en Colombia somos más focosos, somos más sociables, somos más de hablar, allá es más el saludo, dos o tres palabras, y listo. Entonces, entrar en una cultura diferente toma tiempo. Es así, Juan David, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo quisiera preguntarte por tu actualidad, ¿cómo va el equipo Río Grande Valley de la USL en Estados Unidos? Digamos que ya vas a cumplir un año en este equipo, ¿cómo ha sido el camino, digamos, en el Río Valley, cómo va el trabajo de la mano de un profesor, del director técnico que también es colombiano y que creo que eso ayuda a que haya sincronización? Muy bien, básicamente, yo voy para mi tercer año, después de que no fui renovado por el Houston Dynamo, hubo bastantes inconvenientes de salud en su momento y fue complejo. Posteriormente, recibí la llamada de la invitación de él a unirme al proyecto del equipo. Han sido dos años bastante interesantes, productivos, donde hemos podido llegar a fases finales después de previas actuaciones no tan exitosas de parte de los procesos anteriores y, bueno, tratando de aprovechar, no solo jugando, sino estudiando, mejorando idioma, estudiando, haciendo la licencia de entrenador. Entonces, tratando de sacarle mayor provecho a mi estadía en el país y ya próximamente espero ya con mi esposa poder estar allá y, bueno, disfrutando del hecho también de estar jugando, por supuesto. ¿Juan, eres feliz? Sí, muy, muy feliz, la verdad. ¿Se te nota? ¿No? ¿Ustedes no lo ven y sienten que se ve? ¿Pleno? Y creo que ha aprovechado el tiempo que ha pasado en el exterior para crecer más intelectualmente y prepararse más como persona, ¿no? Es evidente en las declaraciones que da y en la manera como las da. Total. Nos alegra infinitamente verte crecer tanto. Yo no sé, yo veo a alguien como Juan David y yo digo, me siento tan vieja porque yo lo veía desde chiquito, yo creo que era la norma. Y digo, Dios mío, el tiempo pasa, el tiempo pasa. En verdad, fútbol manía, fútbol manía recién en Copa Muster. Sí, el súper chévere, imagínate, o sea, campanía estudiaba todavía. Y yo las he visto a ustedes dos, yo he crecido viéndolas a ustedes dos en la televisión. Y crecí viendo a Juan David Cabeza también. Sí o no, la norma. Tal cual. Juan, te mandamos un abrazo enorme y verte crecer sobre todo. Yo creo que cuando uno tiene esa posibilidad de salir, formarse, se te nota y qué dicha nosotros contar con alguien como tú. Gracias por esa apreciación y por comprometerte además para darnos este concepto de lo que has visto y de todo lo que te está dejando esta selección. Un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes, gracias por la invitación y espero que sigamos disfrutando con esta bonita generación que nos, ojalá que nos sorprenda para bien. Feliz día para todos. Gracias. Feliz día. Saludos a tu esposa.